Hay nomás una romanticona al estilo los de Zoloma viejones Hay para mi mami, Lucy Ráscale, compadreo Para todas las mujeres hermosas Chiquitilla Lo sé muy bien, te extrañaré Será difícil para mí no estar contigo Te lloraré, me acordaré De los momentos que feliz pasé contigo Quien tuvo que inventar esta forma de hacer llorar Si no supiera, juro que lo mataría No habrá día en que no, no estés en mi mente Y noche que no estés soñando que vuelvas Y beso tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Y estemos muy juntos No te vayas, mija No llores más No llores más No es el final Hay solo un día en que no, no es el final Hay solo un tiempo que me iré Más pronto vuelvo Quien tuvo que inventar Esa forma de hacer llorar Esa forma de hacer llorar Esa forma de hacer llorar Si no supiera, juro que lo mataría No habrá día en que no, no es el final No habrá día en que no, no estés en mi mente Y noche que no estés soñando que vuelvas Y beso tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Andes en mi幅 Y hacemos muy juntos Y hacemos muy juntos Y hacemos muy juntos Y hacemos muy juntos ¡Gracias!